Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos, bienvenidas a un vídeo nuevo de Minecraft en el que vamos a estar jugando a un mapa de parkour que la verdad que va a estar increíble, así que espero que lo disfrutéis y que lo veáis conmigo. Me he puesto en modo creativo porque sé que vamos a morir muchas veces y para no estar muriendo y demás, pues cuando eso, vuelo y vuelvo a empezar. Bueno, vamos a empezar con la primera fase, bueno os voy a enseñar primero el mapa, que como veis es todo esto y hay que superar diferentes pruebas de parkour, así que va a estar muy entretenido y bueno, vamos a ver si nos lo podemos pasar. Y si no, bueno, utilicemos un poquito de ayudita del vuelo para saltar algunas fases si se nos complican demasiado, vale, de aquí hay que saltar ahí y de aquí a aquí, vale, no lo he jugado el mapa así que bueno, no sé lo que habrá que hacer en muchas situaciones, pero bueno, yo intentaré hacerlo lo mejor posible y me queda un salto, vamos a ver, ahora, perfecto, vale. Por aquí supongo que tendré que ir por la madera, creo que los elementos como los árboles, uy, y demás se pueden utilizar, así que no hay problema en que me suba por ejemplo aquí a este árbol, si es que lo consigo, vale, ahora sí, y me lo pase. Vale, 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 vale doble salto creo, así y así, no, la verdad que ahora mismo no se me ocurre como hay que hacerlo, vamos a intentarlo de nuevo, vale, y ahora para pasar esto va a estar complicado porque con el doble salto no funciona y con un salto ahí no llego ni de coña, es que no llego ni de coña, voy a intentar llegar de un salto pero nada, no se puede, no se puede, no se como se pasa este nivel sinceramente los niveles que no se como se pasan, nada, es que llegar no llego ni de broma, pero ni de broma, ah igual hay que ir por ahí arriba, era una trampa y hay que ir por aquí, ah vale, 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 ya se, ya se como se pasa, ostras, vale, vale, está muy guapo eh, está muy guapo, ya iba a utilizar el creativo eh, pero no, hay que ir por aquí, y ahora hay que ir por aquí, y ahora con mucho cuidadito, que no nos demos en la cabecita, vamos por aquí, ahí está vale, vale, y ahora ya de aquí a allí tenemos que llegar de sobra, mierda, 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 tenemos que hacerlo todo de nuevo, vale, pero ya hemos pillado, mierda, ya hemos pillado el truco, vale, sabemos que tenemos que ir por ahí es que si no, no, no sabía por donde tenía que ir, y dijo, es imposible que tenga que ir por ahí si os está gustando el mapa, os agradecería que me dejarais un like, y si no lo terminamos hoy, lo podemos hacer otro día, si os mola mucho y tal que yo creo que puede estar bien, vale, y ahora para llegar, pam, pam, mierda, no he dado el doble salto, tío bueno, vale, vamos a ponernos ya serios, que me lo quiero pasar ya, para poder ir a otra fase un poquito más interesante vale, por aquí de momento, bastante easy, de aquí a aquí, bastante easy, y luego, para llegar para allá, pam, pam wow, es que no tengo espacio, voy a ir directamente desde aquí, porque si no voy a tardar una barbaridad y tampoco quiero que sea muy aburrido, ahora sí, ahora sí, vale, se, bueno, se empieza desde aquí o desde donde cojones se empieza se empieza desde aquí, no, yo creo que sí, vale, esto es bastante simple, de momento, y ahora no sé dónde tengo que saltar no sé dónde narices tendré que saltar ahora mismo, porque allí, allí no llego, pero ni de broma, ni de broma sinceramente, no sé dónde tengo que saltar, esto qué es, uy, lo he roto eh, no, allí no llego, no, voy a ver si llego, pero creo que de aquí a aquí no llego ni de coña no, no llego, no llego voy a echarle un vistazo así, pero si no lo salto, porque es que, ya digo que, que tampoco quiero estar una hora en cada nivel vale, pasamos a este, qué narices es esto, vale, esto supongo que tendremos que ir por aquí ahora saltamos por aquí, y de aquí a este tejadito, vale, bien y desde este tejadito no llego, es que no llego, estos saltos son demasiado difíciles y supongo que tendremos que intentar llegar allí allí llegaré, yo creo que no llego tampoco, no, no llego ni de broma, porque por aquí a ver, esto por dónde viene esto va por aquí ah, vale, es una zona que hay que saltar, supongo que de aquí a ahí, vale, vale es que, ya digo que lo hago así, porque si no tardo 10 horas y tampoco quiero que estéis aquí 10 horas, ¿sabes? quiero que sea más dinámico vale, ahora saltamos de aquí a allí ah, pero por ahí es por donde por ahí es por donde antes vale, hay que intentar llegar allí hay que intentar llegar allí de una, pero ni de coña uy, mierda pero ni de coña llego, eh ni de coña, voy a intentar no, no llego, no llego ni de broma y a intentar subirme a la liana creo que tampoco voy a llegar, eh voy a ver si llego ahí no otro intento pero creo que no llego no, no llego, eh está todo muy medido y esto para para llegar por aquí para llegar por es que la cosa es llegar esto rebota no creo que ah, sí, esto rebota vale vale, vale, vale hay que tirarse de aquí a lo verde y rebotamos pam vale, 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 vale a ver, hay que pensar también claro, es que yo no sabía que eso rebotaba y ahora desde aquí desde aquí hay que intentar llegar aquí y de aquí nos vamos por las lianas me acabo de meter unos tion terrible vale, lo vamos a hacer todo lo vamos a hacer desde el principio que está bastante chulo es pim pam y luego de aquí subimos bien aquí pegamos un mega salto de la ostras creo que ha sido porque he dado al al espacio y no tenía que haberle dado al espacio tenemos que hacer un saltito por aquí pam vale, y aquí salimos rebotados y ahora deberíamos poder llegar sin demasiado problema aquí y ahora de aquí agarrarme ya va a ser más complicado vale lo hemos conseguido lo hemos conseguido sin vuelo que eso es bastante más importante vale, ahora desde donde se empieza pues no sé yo voy a saltar aquí y aquí y ahora de aquí aquí y de aquí a aquí vale bastante easy este vale, este de por aquí esto que es esto que narices es una casa pero hay algo o no esto igual tiene relación un momento vale, hay que ir por aquí pam pam y pam vale bastante easy por esta parte y desde aquí vale, desde aquí empieza lo divertido que hay que saltar de tronco en tronco y tira porque me toca y de aquí deberíamos llegar si no llegamos es porque había que saltar ahí pero creo que no vale vale, creo que le estoy pillando el truquillo a este modo me está gustando bastante el mapa si lo queréis pedidmelo en los comentarios y os dejo el link porque la verdad que me está sorprendiendo como caemos aquí a ver aquí no salto ni de coña pero ni de coña no hay otro camino además creo porque eso nos va a llevar por allí nos va a tirar por ahí y vamos a tener que subir no salto por aquí ni de coña es que tengo que saltar esto y saltar eso es bastante complicado vamos a intentarlo, ¿no? pero hay que hacerlo muy clean ahí está ahí está ahí está lo hemos hecho lo he hecho muy bien, ¿eh? pero es difícil vale, esto ¿se puede hacer así? yo creo que sí, ¿no? yo creo que está para eso vale a ver que no me dé con el techo es que es muy importante no darse con el techo vale, vale, vale y esto es igual que lo de antes mierda me he caído al final me cago en días voy a intentarlo de nuevo mierda lo voy a intentar así todo el rato porque como tengamos ahora sí como tengamos que dar toda la vuelta ahorita me muero vale me he caído otra vez lo intentamos desde aquí ya digo que este nivel ya sé cómo se hace la cosa es intentar descubrirlo ¿no? bueno ya sé cómo se hace que no sabía no sabía cómo voy a intentarlo una vez ah, mirad esto se puede hacer así no lo sabía vale y ahora hacemos así pam y pam vale y ahora sería un saltito a lo verde pam y ahora sí ahora sí vale saltamos por aquí vale perfecto y ahora habría que seguir el caminito este de las bueno esto no sé que son bloques de bloques verdes que parecen de tortuga perfecto y ahora habría que uy habría que saltar por las arcillas la verdad que ahora uy ahora que le pillas un poquito más el truco es más fácil pero pero bueno cada nivel tiene su cosa así que os lo recomiendo al 100% este mapa a ver esto me ponen aquí unas escaleras no tiene pinta uy uy vaya de verdad no quería hacerlo bueno pues pero porque no puedo subir tío espera un segundo a ver ahora hay que saltar así vale uff uy le he dado al polar sin querer vale y ahora desde aquí pues no sé cómo llegar a a las bueno sí hay que ir por aquí hay que ir por aquí vale de aquí a aquí de aquí a aquí y de aquí al techo vale perfecto y ahora cuidado con esta luz no me la vaya a comer como me la coma me muero hay que hacer bien va es imposible es imposible hacer este este salto a la primera vale y ahora hay que llegar a las estas vamos allá perfecto perfecto oye está muy chulo el mapa varían mucho los niveles y demás a ver esto no salta ni de broma ni de broma te sube esto aquí no imposible a ver qué más hay por aquí esto no sé lo que es y esto es un cuarto que tampoco se puede entrar por lo que parece a ver por aquí por el techo se puede ir sí hay que subir por el techo 100% hay que ir por el techo este 100% y por las lianas estas vale y ahora habría que bajar aquí que hay este objeto está bloqueado nada hay que seguir por aquí creo que es por donde he venido sí efectivamente bastante lamentable por mi cul por mi parte aquí estamos encerrados ah vale hay que ir por aquí ahora o no ah no he venido por aquí vaya me acabo de perder en una en una escalera bastante lamentable vale y ahora habría que llegar a lo azul ahí está e intentar vale seguir el camino por ahí me cago en la leche bueno hacemos como si no me caigo es que si no ya bueno ya no lo retipo más pero lo hago por eso no por lo hago por el espectáculo vale a ver si llego de una sí ahora sí vale hay que dejarse caer simplemente es que he intentado saltar y es peor vale hay que intentar subir a la valla como podemos subirnos a la valla supongo que por aquí esto tiene todo su truco esto tiene su truquillo vale y ahora hay que ir por la valla todo el rato ostras madre mía menos mal que tengo el vuelo porque si no me hubiera muerto por morir ahí en un sitio que no es ni ni un desafío superarlo vale y ahora vamos por aquí y vale esto está bastante bastante y si no sé por dónde tengo que ir sinceramente ah vale tengo que subir aquí a los diamantitos estos ahí está ahora a los diamantitos estos rojos y continuar el camino por aquí hasta las menas de oro y a por las de las pilas lapis lazuli y esto ya se sube solito vale bueno igual tenía que haber subido vale creo que tendría que haber intentado subir aquí de aquí a aquí y de aquí a las estas que viene estoy mejorando bastante en cuanto a parkour uy igual no era aquí solamente jugando un poquito o sea escogerle el truquillo y luego ya todo sale solo vale estamos aquí a ver si puedo bueno supongo que tendré que ir por aquí aunque por eso está el camino bastante marcado casi me caigo casi me caigo subimos pero pero porque no me deja buah no me deja saltar buah que susto bueno en realidad yo me lo tomo muy a pecho pero como puedo volar tampoco es tanta pérdida no pero si estuviera si no pudiera subir sería una liada caerse vale vamos para allá bien y vamos para allá buah que justo madre mía ay me he caído en la última me he caído en la última bastante lamentable bien bueno no era tan difícil a ver por donde se empieza ah vale no hay no hay una zona puedes empezar por donde quieras pero evidentemente tienes que empezar por bueno ahí no sé si me podría subir al cactus yo creo que sí y luego el cactus aquí creo eh es que igual al quitarse vida no se puede bueno no lo sé vale pasamos de nivel vale tenemos que utilizar el agua yo creo eh y ahora desde el agua nos vamos aquí vale eso tiene unas enredaderas para que para agarrarse a ver esto no lo voy a hacer volando evidentemente porque sí que me estoy saltando algunas algunas partes pero partes que ya he saltado previamente vale no me estoy saltando ahí está saltos que no he podido hacer vale vamos para allá uy bueno así hemos llegado antes vale ahora sería seguir el camino aquí no sé qué narices tendré que hacer a ver qué es esto oye voy a pensar igual hay que saltar directamente sí 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 hay que saltar directamente hay que saltar directamente bastante lamentable yo ahí pensando como si hubiera una pared o algo no sé vale bien y luego de aquí bueno vamos al cactus del cactus vamos a uy mierda del cactus vamos a la entradita hola a ver si no llego yo creo que sí no creo que debería llegar de hecho vale vale ir a este a este y tiro porque me lo dice este vale perfecto ahora para seguir no sé la verdad supongo que tendré que hacer un salto de estos sin ángulo ahí está vale vale hoy me lo estoy pasando muy bien si queréis puedo hacer un un vídeo pero intentando pasármelo todo sin sin morir pero claro preparándomelo y demás puede estar muy bien la verdad que me estoy divirtiendo bastante y a ver son bastantes plantas ya llevamos bastante recorrido de hecho voy a ver voy a ver cuánto llevamos ostras nos quedan tres plantas y hemos hecho tres plantas vale estamos en la mitad estamos en la mitad bueno pues mirad voy a dejarlo por aquí y nos vemos si os ha gustado el vídeo nos vemos en el próximo vídeo haciendo la segunda parte aunque no sé cuándo la subiré pero ya digo si os gusta y queréis ver la segunda parte dejar un like para que vea que os haya gustado y nada nos vemos en el próximo vídeo adiós